¡Vamos! 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 Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Vamos, vamos, los mineros, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada día te quiero más. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar los mineros, hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ingeniero! ¡Vamos, ingeniero! ¡Esta noche hay que ganar! ¡Vamos, ingeniero! ¡Venimos al estar! ¡Vamos, ingeniero! ¡Esta noche hay que ganar! ¡Vamos, ingeniero! Pongan huevos jugadores, esta noche hay que ganar, vamos mineros, te venimos a lindar. Pongan huevos jugadores, esta noche hay que ganar, vamos mineros, vamos mineros, te venimos a lindar. Pongan huevos jugadores, esta noche hay que ganar, vamos mineros, te venimos a lindar. Pongan huevos jugadores, esta noche hay que ganar. Dale, mineros, dale, mineros, dale, mineros, vamos a ganar. La banda ya llegó al día, para armar el carnaval, mineros toda la vida, cada día te quiero más. Dale, mineros, dale, mineros, dale, mineros, vamos a ganar. La banda ya llegó al día, para armar el carnaval, mineros toda la vida, cada día te quiero más. Dale, mineros, dale, mineros, dale, mineros, vamos a ganar. La banda ya llegó al día, para armar el carnaval, mineros toda la vida, cada día te quiero más. La banda ya llegó al día, cada día te quiero más. ¡Gracias!